La muerte está tan segura de su victoria, que nos da toda una vida de ventaja. A sus 32 años, Carvajal acababa de poner el mundo a sus pies. Lo había ganado casi todo, Liga, Supercopa, Champions con un gol en la final y la tan ansiada Eurocopa con España. Muchos lo ponían como favorito para el Balón de Oro y cuando parecía poder repetir otra temporada en un gran estado de forma, el destino, tan caprichoso como cruel, decidió arrebatárselo todo. Y ahí, en esas lágrimas de impotencia, todos nos dimos cuenta de que la vida no es más que un préstamo, donde incluso los guerreros más fuertes caen, y no siempre en la batalla que esperan. A veces el enemigo no es otro equipo, a veces el enemigo está dentro, en esa lesión que llega como un susurro del tiempo, recordándonos que no hay forma de burlar al destino. Así de cruel es la vida, te deja llegar hasta la cima, te permite saborear la gloria, y cuando te crees capaz de comerte el mundo, te lo arrebata absolutamente todo. Pero este no es el fin de Carvajal, porque los que le hemos admirado desde siempre, sabemos que es uno de esos guerreros que con todo el mundo en contra, no hay nada que lo pueda parar. Mucho ánimo, Dani. Te esperamos, de vuelta en el verde. Te esperamos, de vuelta en el verde.